Producción es Elegant Disco y Kenzi Núñez Te traen desde la República Dominicana Al más sonado del momento Gillo Sarante Si esto fue un juego Te diste por lo menos regalarme un corazón de acero Me vas a extrañar Y el paso lo que quieres que vas a buscarme Gillo Sarante en concierto Con todos sus éxitos Valencia, domingo 5 de diciembre En la Sala Madison Calle Polideportivo 23 Masanasa Apertura de puertas 12 de la noche Entrada general 20 euros Gillo Sarante Un concierto Que pasará la historia